Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Estoy esperando el momento en el que estén viendo este video. ¿Bien? En este video particularmente yo quería... Alguien me hizo un comentario, en este caso vamos a hacer una transición hacia el otro lado. Alguien me hizo este siguiente comentario. Alguien me hizo este siguiente comentario. Estoy casi definido por comprarme estos componentes. ¿A qué me ha dado un detalle de componentes? Ahora yo particularmente quería contestarle cuál es el único detalle que yo encuentro en este ensamble, pero bueno está. Me preguntaba si iba a tener algún tipo de problema con la compatibilidad entre componentes. Todos los componentes los voy a comprar ante OT. Gracias de antemano. ¿Bien? Aquí yo particularmente quería comentarles una cosa acerca de... A ver... Intentamos... Primero que nada, ¿a qué se refiere con error de compatibilidad o que no sean compatibles los programas? O los componentes no sean compatibles. ¿Bien? Un tiempo atrás, o sea, hace un tiempo atrás, o hace unos años atrás, lo que solía pasar era que... Entonces, nos vamos a contar una mother, ya sea una PC de escritorio o una portátil, que ciertos componentes no fueran compatibles. Siendo las mismas, siendo las características similares, no fueran compatibles. ¿Bien? Puede pasar, por ejemplo, con las memorias, o puede ser, puede pasar incluso con los procesadores. ¿Bien? Puede pasar. Puede pasar. Pasó en su momento con 7.75, que había ciertos procesadores que no eran compatibles con 7.75. ¿Bien? Que siendo el mismo Zócalo no era compatible, porque había mothers que habían salido posteriormente a 7.75, que tenían ciertas características que necesitaba ese procesador y que las más viejas no lo soportaban. ¿Bien? Lo mismo pasaba con su momento con chipset como el N-68, por ejemplo. ¿Bien? Las mothers N-68 de MD, por ejemplo, que eran AM2, AM2+, y también el Zócalo también era compatible con el M3, por ejemplo. Pero que estas nuevas, o sea, AM3, si bien era similar a AM2, AM2+, en este caso, pasaba que en algunos chipsets, en este caso, no eran compatibles ciertos procesadores. ¿Bien? Pero eso particularmente es por un detalle de que, si bien era el mismo chipset, o en este caso, el mismo componente, podía ser que hay una versión mejorada de ese chipset, o de ese Zócalo en este caso, que hacía que, si bien físicamente entraban, no había una cuestión de compatibilidad. No era compatible porque había tecnologías diferentes. ¿Bien? El caso más típico, en este caso, de las memorias, que puede ser tanto en las portátiles como en las torres, se daba en las mothers, ¿bien? En este caso, con las memorias. ¿Bien? Digamos una cosa. A día de hoy, ese tipo de errores de compatibilidad ya no son tan comunes. ¿Por qué no son tan comunes? O directamente no pasan. Yo diría que no pasan. Porque actualmente lo que nosotros tenemos, por ejemplo, la velocidad de la memoria, ¿bien? Nosotros lo que vemos es que la velocidad base de la memoria es siempre la misma, después las velocidades extra que van, que tú vas a ver, son mediante perfiles de configuración, ¿bien? Perfiles de overclock controlado, digamos de esta forma. ¿Bien? Se sube, en este caso, se sube la latencia, se sube la velocidad, pero el reloj base de la memoria es siempre el mismo, ¿bien? Podemos encontrarnos, por ejemplo, yo particularmente voy a nombrarles una marca que es la que tiene, en este caso, la mejor documentación por la que tiene que ser con las memorias, que es Kingston, ¿bien? Tú buscas una Kingston HyperX de, no sé, 2400, te vas a encontrar que dice, velocidad, te va a poner, las velocidades de la latencia va a decir, 2100 de 3, 2400, o sea, 2100 de 3 a tanta latencia, 2400 a tanta latencia, ¿bien? Y te va a decir, JTAG, te va a decir, J, te va a decir, bueno, JD, que lo llaman, o, bueno, tenés un, el, la de arriba del todo, que es el más lento, es la velocidad de referencia de esa memoria, y después vas a tener uno que ya vas a llamar MP o XMP, ¿bien? XMP1 y XMP2, ¿bien? El XMP1 sería, estas que yo digo, son configuraciones de overclock controlado, y el XMP2 es otro perfil de configuración de overclock controlado también, ¿bien? O sea, que en ese caso, esa memoria está probada, que funciona a 2400, o sea, de forma automática, sube la velocidad a la memoria, ¿bien? Cambia las latencias, ¿bien? Pero sube la velocidad de forma controlada, o sea, no, si bien es un overclock, es un overclock bastante, o sea, es un overclock controlado, digamos, de forma, como, no de tal forma así, es un overclock controlado, ¿bien? Pero ya digo, particularmente a día de hoy, tú vas a encontrar una memoria que va, no sé, a, no sé, una memoria que va a 3200, y te vas a dar cuenta que la primera velocidad, que es la que viene de base, es o 2600 o 2400, ¿bien? Entonces, después, hasta 3200, se llega por, en este caso, con perfiles XMP, o en el caso de AMD, con perfiles AMP, ¿bien? Aunque actualmente creo que también las madres, hay muchas madres que vienen para AMD, que vienen, son compatibles también con perfiles XMP, ¿bien? Perfiles de configuración de velocidad, básicamente, ¿bien? Entonces, tú vas a ver que una memoria que dice 3200, va a decir 2400, la velocidad base es 2400 o 273, pero seguramente es 2400, después va a decir 2666, 2900 algo, 2996 creo que es el siguiente, después 3200, ¿bien? Pero la velocidad base de esa memoria es 2400, y eso es lo que realmente importa, ¿bien? Eso no pasaba antes, antes, tú lo podías pasar, lo podías encontrar, en la época, por ejemplo, de R2 o de R3, te podías encontrar con memorias que iban, por ejemplo, que había, te vas a encontrar que esta madre, en particular, que era para 775, recordemos que 775 fue un socle que duró muchísimo tiempo, ¿bien? Creo que salió en el año 2005 y duró hasta el año 2011 o 2012, duró bastante tiempo, fue un socle que duró bastante tiempo, entonces, hubo varias revisiones entre medio, ¿bien? Entonces, tú vas a encontrarte con que había ciertas componentes que estaban hechos para, miren, incluso, miren, 775 incluso llegó a salir en DDR3, ¿bien? O sea, el socket originalmente salió en DDR3, y después salió para DDR3 también, teníamos la G41, por ejemplo, la G41 es una madre que es compatible con socket 775, pero que soportan memorias DDR3, por ejemplo, cuando originalmente 775 era DDR2, ¿bien? Pero ya digo, particularmente tú vas a encontrar algunas mothers de la primera camada de 775, que por ejemplo, hay algunas que van a, por ejemplo, vas a encontrar algunas que son DDR1, o sea, DR, pero vas a encontrar las primeras camadas de DDR, que son compatibles solamente con cierta velocidad, o sea, son compatibles con 1066 y 1300, ¿bien? Después, ya más adelante, te vas a encontrar con que algunas mothers de gama media, o sea, que pasaron tiempos, salieron de los años 1008, 1009, eran compatibles con 1866, por ejemplo, ¿bien? Incluso ya, esas ya soportarían velocidades más altas. ¿Por qué era eso? Porque en este caso, en este caso, DDR3 son memorias que de stock venían a 1076, a 1333, o a 1600, o a 1866. Esas eran las velocidades de stock, ¿bien? Te podés encontrar con una memoria que era de stock, era de 1060, por ejemplo, y que estaba, que venía con perfiles a 1600. Por ejemplo, había, no sé si sea tanto, pero, por ejemplo, 1066 y que tuviera un particular block a 1333, por ejemplo, ¿no? Pero después, ya las que son 1866, las que van a la memoria, en este caso, si tú ves que hay memorias DDR3 que van a 2400, esas son memorias que la velocidad de stock es 1866 y después llevar a ese 2400 o ese 2100 de DDR3, como había también, mediante perfiles de configuración, perfiles AMP o perfiles XMP, ¿bien? E incluso, particularmente, había, por ejemplo, había algunas memorias que yo he visto, algunas memorias, por ejemplo, creo que algunas Crucial o algunas, incluso algunas Kingston también, que la velocidad de stock, o sea, que en Intel soportaba hasta 2193 y en Intel soportaba hasta 1866. Y esto, particularmente, era por un problema que no era compatible con los perfiles AMP, ¿bien? Pero ese era el detalle. En otras generaciones, como serían en DDR2 o incluso en DDR3, teníamos que las memorias iban escalando la velocidad, ¿bien? Mediante la velocidad base, ¿bien? En DDR4 también pasó, pero en el caso de DDR4, por ejemplo, teníamos memorias que van a 1866 por defecto y algunas que van a 2100 por defecto. Detalle es que las únicas que podrían tener problemas con ponerle, por ejemplo, una memoria de 21003 sería con alguna, por ejemplo, algún Intel de sexta generación, por ejemplo. Algún Intel de sexta generación o alguno de quinta generación que sea compatible con DDR4. Ahí sí, porque en ese caso, esas mares se hicieron cuando recién salió DDR4, ¿bien? Y en algún momento, cuando recién salió DDR4, la velocidad base era 1866. Ese es el problema. Muchas veces los problemas de compatibilidad vienen por ese lado. Por el hecho de comprar tecnología, muchas veces, que hay ciertos componentes, o sea, en este caso, ciertas memorias, o en este caso, perdón, ciertas mothers, que vienen con componentes, tienen compatibilidad con ciertos componentes, sí, ciertos componentes no, pero con una cuestión generacional, una cuestión de tiempos, ¿bien? O sea, digo, tú vas a encontrar quizás algunas mothers que sean de, en este caso, de la serie de quinta generación o de sexta generación de Intel, que tengan compatibilidad con memorias de DDR4 a 1866. Y ahí se te va a complicar. Ahí se te va a complicar para encontrar memorias para esa máquina, ¿bien? Porque no son las memorias más normales. Actualmente, las más normales son memorias que vengan por defecto, venga, 11003 o 1400, como yo lo dije antes, ¿bien? Ahí está el problema de compatibilidad. Otro problema que podemos tener, en el caso de lo que sería la compatibilidad con PCI Express, no hay tal cosa, no hay tal problema, porque realmente, tú puedes poner una memoria, puedes poner una gráfica, por ejemplo, una gráfica, en el caso de PCI Express, el Zocalo es el mismo, lo que va cambiando, lo que va variando, que sea 2.0, 3.0, lo que sea, son los chipsets, ¿bien? El chipset tiene que ser compatible, y en este caso también el procesador tiene que ser compatible con una mayor velocidad de transferencia entre, en este caso, entre el procesador y la gráfica, o en este caso, entre el chipset y la gráfica, ¿bien? Pero realmente el Zocalo es el mismo, el PCI Express 2.0, el PCI Express 3.0, incluso PCI Express 4.0, que es el que salió ahora, es el mismo Zocalo, de hecho, tal cual, tanto es así, que de hecho, hay algunas mothers, por ejemplo, en el caso de Gigabyte, hay algunas mothers que eran PCI Express 3.0, que Gigabyte le habilitó la opción de utilizarlo con 4.0, por ejemplo, ¿bien? El detalle es que ahí sí se generó un conflicto de que había, como era una cuestión de software, en este caso, sí era una cuestión de que, mediante drivers, y la compatibilidad a que se usara esa velocidad de transferencia, da algunos problemas, algunos errores, y entonces se quitó esa compatibilidad, ¿bien? Pero en el caso del PCI Express, la compatibilidad es a través de, es a través, primero que nada, de, o sea, es a través, por lo general es a través del software, o sea, tiene que ser el chip, el chipset, y el procesador tiene que soportar esa gráfica, ¿bien? Esa velocidad de transferencia, y ahí también, en este caso, se puede habilitar por software, sí, se puede habilitar por software, por driver en este caso, pero puede llegar a un poco, puede llegar a dar, no errores de compatibilidad, sino que puede llegar a dar, tener fallos, puede tener glitch, en algunos casos, no eso necesariamente, pero puede llegar a pasar, ¿bien? O sea que, si es compatible o no es compatible, si es compatible, son, a ver, quería explicarte eso, básicamente, que los errores de compatibilidad, a día de hoy, ya no son tan normales, no, te vas a encontrar, a día de hoy, muy difícilmente, te vas a encontrar, con una, y más como tú, me estás nombrando, que son casi todos componentes actuales, todos son componentes actuales, de hecho, todos los componentes que tú me nombraste, todos son actuales, tanto la memoria, como el procesador, como la, 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 la mother, son todos componentes actuales, o sea que no vas a tener problema de compatibilidad, ¿bien? En cuanto, ahora sí, ya parís grabando el video, quería comentarte, cuál es el único detalle que yo encuentro a tu ensamble, ¿bien? Y es, la velocidad de las memorias, las memorias, que tú me pusiste ahí, van a ser 1666, los Ryzen, por la forma que están hechos, ¿bien? Por la configuración, a ver, los Ryzen particularmente, en este caso, tú me hiciste un Ryzen 5, son dos chiples, ¿bien? Son dos, es un único procesador que tiene dos núcleos adentro, y esos dos núcleos tienen más núcleos adentro. Y en este caso, para conectarse entre los núcleos, básicamente, de un chip al otro, ¿bien? Utilizan la velocidad de la memoria, básicamente, ¿bien? Entonces, únicamente por esta cuestión lógica, de cómo se conectan internamente al procesador, a mayor velocidad de memoria, mejor va a ser el rendimiento del procesador, ¿bien? Entonces, yo particularmente, si fuera tú, actualmente me está recomendando para sus procesadores de tercera generación, tú me decías un 3600, a mí me está recomendando 2933. O sea, que yo particularmente, si fuera tú, iría por un dual channel, ¿sí? Como tú me dijiste, pero de 3000 o 3200, ¿bien? Si no podés, no pasa nada, no vas a tener, no es que vas a meter un montón de rendimiento, simplemente que esos procesadores, en este caso, los Ryzen, de tercera generación, funcionan mejor a frecuencias de memoria un poco más altas, ¿bien? Ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.